Estamos nuevamente con todos ustedes a través de www.robertodebrie.com para comunicar un nuevo concepto de pensamiento de esos que nos ayudan a tener mejor razonamiento, mejores sentimientos, mejores emociones inclusive mejor comportamiento para enfrentar todas las realidades que tenemos los seres humanos individuales o colectivos a lo largo de nuestras vidas, de nuestras vidas individuales o la vida de nuestra cultura, de nuestra civilización para ello entonces estamos revisando 99 conceptos y hoy le toca el número 14 un concepto que si se quiere extraño como concepto pero que viene a ser una de las búsquedas del ser humano de todos los tiempos ese ser humano que busca este elemento que es el número 14, la comodidad si quisiésemos conceptualizar la comodidad más allá de lo que nos puede decir los diccionarios y trayéndolo al concepto este que ha motivado tanto a políticos, sociólogos, médicos, todas las áreas humanas porque entonces buscamos esa presencia de un medio ambiente que proponga facilidades para que el ser humano individual o colectivo satisfaga sus necesidades, cumpla con sus obligaciones e inclusive realice sus sueños, sus deseos básicos si el medio ambiente está propenso a tener la mejor de las realidades posibles para que el ser humano cumpla todos y cada uno de estos elementos hablamos de un ser que tiene comodidad si queremos desarmar más el concepto de comodidad y usando dos conceptos muy cotidianos, muy de las ciencias sociales y de la política actual podemos hablar de dos grandes sectores que hacen la comodidad del ser humano uno es el nivel de calidad de vida ese nivel de calidad de vida del cual hablan muchos políticos que es punto fundamental en todas las elecciones esta calidad de vida, como se logra primero que es calidad de vida y viene dado por esa sensación de bienestar social, general de donde se lleva una calidad de vida en donde influye, y los indicadores de desarrollo humano así lo dicen esperanza de calidad de vida otro podría ser el nivel de educación pero que tiene muchos más por ejemplo, uno muy importante es el nivel de seguridad que siente la gente con su vida inclusive con sus bienes eso son cosas muy importantes ¿por qué? porque la calidad de vida significa que el medio ambiente el medio ambiente generalmente de tipo social puede darnos la base para hacer las cosas que queremos necesitamos y que estamos obligados a hacer con la menor interferencia esa es calidad de vida mientras que el segundo factor viene a ser nivel de vida y ese nivel de vida está dado fundamentalmente por criterios de tipo económicos es decir, cuál es el nivel de vida viene a relatarnos, a traducirnos la presencia de los ingresos que se tengan para la satisfacción de necesidades y los deseos esto es bien importante ¿por qué? porque hay un elemento que está dentro del ser humano y que forma parte además de sus conocimientos pericias, emociones está en los valores fundamentales para ese ser humano dentro de ese medio ambiente y esos son los factores internos con los cuales las personas van a disfrutar o inclusive van a obstaculizar la presencia de una buena comodidad de una vida cómoda entonces aquí es interesante el poder reflexionar más allá de la calidad de vida y el nivel de vida poder reflexionar en una relación que consideramos fundamental y fundamental para todas y cada una de nuestras vidas que es el criterio de comodidad mezclado con el criterio de felicidad ¿es la felicidad la presencia de la comodidad? probablemente no probablemente sea un elemento muy importante para lograr ese logro final que queremos todos los seres humanos que es sentir ese bienestar interno y que lo vamos a llamar por un momento y para este análisis felicidad y lo vamos a comparar con la comodidad entonces ¿qué sugiere que la gente tenga una comodidad muy alta pero una mala felicidad? esto pasa muchas veces este es un malestar de gente que tiene más o menos o tiene evidentemente un nivel de ambiente que facilita todas las acciones pero que le pueden llevar a una sensación de vacío a una falta de motivación inclusive a dos cosas que son fundamentales en la consideración de todo bienestar humano que es la presencia y de la comodidad por supuesto que es la presencia del aburrimiento entendido como aburrimiento que ya se cansó de las cosas que hacía o por el tedio el tedio que es diferente al aburrimiento y que significa no hallar que hacer entonces nos hablan de que hay muchas sociedades que por sus niveles de desarrollo de crecimiento de desarrollo le aseguran tanta comodidad al ser humano que él logra sentirse mal para eso se necesita entonces una sensación de bienestar interno porque inclusive la felicidad interna sin esa comodidad que ya hemos hablado parte de lo externo eso hace que el ser humano tenga motivación que tenga sentido de lucha que tenga sentido de evolución y de crecimiento entonces esto es lo básico de la comodidad nosotros le preguntamos usted se siente usted cómodo está usted cómodo con la vida que lleva es su ambiente un dador de comodidad quisiera mucha más comodidad donde está la luz la búsqueda de esa comodidad en mayor nivel de de expectativas de vida al nacer eso lo logra la medicina y lo logra determinadas áreas que la circun que están con ella también también es válida la sensación de seguridad los niveles educativos los niveles de servicios de calidad de servicios esto es muy importante también tenemos los niveles de vida que se puede medir económicamente pero que muchas veces no trata hace un panorama general y no particular de cada individuo pero lo que sí es importante lo que podemos influir es el nivel interno ese nivel que ya revisamos una vez y que se llama felicidad esa proposición interna de buscar de mantener de aceptar la falta de la comodidad y de tratar de obtenerla para uno y para todos los seres que nos rodean conceptos de pensamiento la comodidad el número 14 y nosotros estamos a través de roberto.briez arroba gmail.com para cualquier sugerencia o cualquier material que usted quiera enviar nosotros seguimos a la casa de un nuevo concepto de pensamiento hasta luego